A través de muchos años de carrera artística se han logrado mantener en el gusto del público por su calidad, arreglos y especial modo de conjugar los instrumentos de la música tropical Poniendo el sabor y el ritmo en todos los bailes Oh, 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 sin duda alguna se la pasarán de lo mejor con la sensación musical más grande del sureste Grote, show, grise ¡Suscríbete al canal! Enseñame a olvidar esos detalles que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera y a no sentir dolor aunque yo pueda ¿Por qué sentimientos? Ahora buscame este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando no las quieres ellas tratan mal Si quedé rotado sin mirar atrás, con los sentimientos se roban la calma Amor, enseña a olvidar como tú me has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo de estos sentimientos Enseñame a olvidar esos detalles que poco a poco acaban con mi vida Enseñame a vivir a tu manera y a no sentir dolor aunque yo pueda ¿Por qué sentimientos? Ahora buscame este amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando no las quieres ellas tratan mal Si quedé rotado sin mirar atrás, con los sentimientos se roban la calma Amor, enseña a olvidar como tú me has hecho, dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad Sácame del fondo de estos sentimientos ¡Cuidado! ¡Fuéntos! ¡Fuéntos! ¡Epa! Que cosas tiene el amor, cuando no las quieres ellas tratan mal Si queda derrotado sin mirar atrás, todos los sentimientos derroban la calma Amor enseña a olvidar, como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad, sácame del fondo de estos sentimientos Música Que cosas tiene el amor, cuando no las quieres ellas tratan mal Si queda derrotado sin mirar atrás, todos los sentimientos derroban la calma Amor enseña a olvidar, como tú le has hecho dime la verdad No quiero estar preso en esta soledad, sácame del fondo de estos sentimientos Música Te quiero porque llenas en tus ojos el sol Te quiero por tu porter, y tu andar de marquesa Te quiero por tu risa, por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes, cuando cantas, parece dicha Cuando te veo bailar, cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus a florida, por tu piel candente Te quiero porque llenas en tus ojos el sol Te quiero porque llenas en tus ojos el sol Si tú andas de marquesa, te quiero por tu risa, por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes, te quiero cuando cantas, matas de dicha Cuando te veo bailar, te quiero por tu cuerpo de Venus abrodita Por tu piel candente, corazón visita, te quiero porque tienes caminar ondulado Como playas del mar, te quiero por tu cuerpo de Venus abrodita Por tu piel candente, corazón visita, te quiero porque tienes caminar ondulado Como playas del mar Te quiero por tu cuerpo de Venus abrodita Por tu piel candente, corazón visita, te quiero porque tienes caminar ondulado Como playas del mar Te quiero por tu cuerpo de Venus abrodita Por tu piel candente, corazón visita, te quiero porque tienes caminar ondulado Como playas del mar Como playas del mar ¡Gracias! 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 Bello recuerdo Serás para mí Con a correr de los años Un bello recuerdo En el libro de la vida, muchas páginas lo encuentras Y al carril del recuerdo, tú siempre estarás Pues no he existido jamás, aquel que me haya hecho vibrar Que haya quebrado mi voluntad, con tan solos motivos de amar Con el sabor de tu piel, pienso su gato color de miel Hoy tan solo puedo comprobar, un bello recuerdo serás Hoy no he existido jamás, aquel que me haya hecho vibrar Que haya quebrado mi voluntad, con tan solos motivos de amar Con el sabor de tu piel, pienso su gato color de miel Hoy tan solo puedo comprobar, un bello recuerdo serás Y un bello recuerdo Todos los bailes no pueden mandar Amigo mío que les voy a platicar, toda la chica la hace enloquecido Me vale bailar Con su forma de bailar, muchas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia por moverse con sabor Que a ella le gusta como el amado señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El pan de la fama de San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón No bailes no pueden mandar Amigo mío que les voy a platicar, toda la chica la hace enloquecido Me vale bailar, muchas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia por moverse con sabor Que a ella le gusta como el amado señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El pan de la fama de San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Ven a venir, ven a venir, ven a venir Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó ¡Gracias! ¡Gracias! Y a ver quién saca a bailar a la quinceañera A ver quién lo saca a bailar a la quinceañera A ver los chamelanes, a ver los chamelanes Un chamelán que se atreve a sacar a la quinceañera a bailar Ya se animó el joven, a ver, ya se animó el joven Ahí vamos a sacar a la quinceañera El chico de camisa azul Vamos a ver, vamos a sacar la quinceañera, a ver Vamos a bailar y vamos a gozar Y aquí llega este tema y se llama El agua clara Y así le bailan de seguida y le traen de la quinceañera Federico tiene un carro No está ahí siempre bien calado Está mojoso por fuera Pero por dentro del clavo Está un poco carcachón Huella pasa de los nueve Pero dice Federico Viejito pero se mueve ¡Vamos! 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 Me prometiste un venido Y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día Tú serías para mí Me dijiste que serí Todo loco y ensoyado Pero le dejé que cantar Y eso yo le respondí No le hace que le aunque Acabo que con que Y no le hace que con que Acabo que le aunque Y no le hace que le aunque Acabo que con que Y no le hace que con que Acabo que ya, ya, ya Ya Me invitaron a la casa de León Porque se va a celebrar una posa Y va a haber piñata bien de batidón Y que le íbamos a dar a la vaina Por eso me dejé mi pantalón Y levé mi camisa colorada Me di mis toquecitos de loción Pa' poderla traerla en el juzgado Dice Como tal hasta bien de colación Casi casi me llegó la mano de un Suspechoso de ver en el muchacho Y me dijo Me pasaría la sala No lo vi de un besito muy raro Como tal vez parecido sonata Le quedaba preta dice el pantalón Y hay que verlo como se meneaba Dice Y es que me gusta Música Música ¡Gracias por ver! 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 Una manita aquí, otra manita allá Y ese grito de las mujeres Y eso va para Rubén Y ya llegó otra chica a bailar, faltan las chapelañas A ver, chapelañas, chapelañas, el acento de la pista Reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Compadre, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Queremos verlos invitados a bailar A ver, un aplauso para los que están sentados y sentadas A ver, los caballeros, los caballeros La chica de las botas al centro de la pista Queremos verte bailar A ver, la chica de rojo también, a ver Palmas arriba con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Y vamos a mover las caderas Vamos a mover las caderas Y vamos a mover las caderas Y vamos a mover las caderas Manos arriba Manos arriba Manos arriba Más arriba Más arriba Más arriba Vamos a invitar a todos los invitados, los que están sentados, que vengan a bailar, porque después de esta tonta vienen los vales, vamos a ver, los que bailen les vamos a dar un auto. ¡Báidalo! Dice que es el vino tinto, pero es un rojo uva en mi carrito, es el último modelo, él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero. Dice que es el vino tinto en mi vida, tengo un contenido queja, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, la llevo, no gracias, estoy esperando al viejo del sombrero, Uyucu, te lo diga, que viejo tan afortunado, ahí viene. El viejo del sombrero, ese viejo si es de buena, el viejo del sombrero, para conseguir mujeres, el viejo del sombrero, será que tiene el secreto, el viejo del sombrero, ese viejo si la mueve. El viejo si es de buena, el viejo si la mueve. El viejo si es de buena, el viejo si la mueve. Que pase el viejito y me toca el pito Que sea cada ratico Que pase el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Con el pipi, con el pipi Me toca el pito Ya me tiene amañado Con el pipi Y donde está el maestro Carlos, queremos ver a ver a Carlitos, el profesor Carlos Y ahora si todo el mundo con las manos arriba y aplaudiendo Y vamos a ver como lo baila la chica de Lulza Rosada y ella lo mueve así Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cad Máquina holandera, máquina holandera, máquina holandera, máquina holandera. Y ese pianeo y el sabor del piano de Johnny, go, go, go. Y ese párrafo de la gorra, ese es todo. Parece que soy Zapalapa. Y aquí llega el rico y sabroso juguito de piña para que sigan bailando y dice... Máquina holandera, máquina holandera. Es la de la soledad. La que goza mi cumbia. Esa de la sabe puño que cara. Con su pollera colorá. Y por eso le digo... Con su pollera colorá. Mírala, mírala como la baila soledad. Con su pollera colorá. Como se truqueza en el grito soledad. Con su pollera colorá. Mírala, mírala como la baila soledad. Con su pollera colorá. Con su pollera colorá. ¡Máquina holandera! Mírala, mírala como la vaina se le da Mírala como la vaina se le da Con el pollo de colorado Mábelo, muébelo Mírala como la vaina se le da Mírala como la vaina se le da Pagas a los pies, fina, 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 fina Todos a la pista, todos a la pista porque ya nos vamos Sigue la gira hacia el sureste Mi negra ven a bailar, mi negra ven a bailar La cumbia barulera, baile muntando esta mar Veniendo contra vela, bailala, bailala Bailala mi negra, bailala, bailala Cumbia barulera, bailala, bailala Bailala mi negra, bailala Cumbia barulera Cuando yo voy a bailar la cumbia Cuando yo bajo la cumbia de mi pena Porque tienes a los ura, cumbia barulera Porque tienes a los ura, cumbia barulera Bailala, bailala, cumbia barulera Bailala, 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 bailala Cumbia barulera, bailala, 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 bailala Cumbia barulera ¡Dónde está es nueva! ¡Dónde está es nueva! ¡Dónde está es nueva! Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos ¡Oh, oh, 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 oh! Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojitos El estropago te lo pago por arriba Te lo pago por debajo Y también por un costado Hazte para acá, mi nena Págate de una sobada Y la pina en los brazos O en la nuca o en la espalda Tú sabes lo que es muy bueno Para la circulación Por eso te lo refiego Con ganas y devoción El estropago te lo pago por arriba Te lo pago por debajo Y también por un costado El estropago te lo pago por arriba Te lo pago por debajo Y también por un costado El estropago te lo pago por arriba Te lo pago por debajo Y también por un costado El estropago te lo pago por arriba Te lo pago por debajo Y también por un costado Hazte para acá, mi nena Págate de una sobada En la pina o en los brazos O en la nuca o en la espalda Tú sabes lo que es muy bueno Para la circulación Por eso te lo refiego Con ganas y devoción El estropago te lo pago por arriba Te lo pago por debajo Y también por un costado El estropago te lo pago por arriba Y también por un costado Y también por un costado Tuvo, tuvo, tuvo Aquí llega otro éxito de Super Lama Y esto se llama Tuvo, tuvo La escoba Y dice Yungo Yungoce Hasta parece que la tienen amarrada ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón Hasta parece que la tienen amarrada ¿Por qué bailan de ambas? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón La tienen en la canta con los niños Con la monota mía de la cocina Por eso cuando bailan en conibios Nos cuentan como buenas bailarinas Agarran la escoba como Tuvo Bailando y moviendo muy sensual Jugando con el palo de la escoba No paro ni no paro de bailar Tuvo, tuvo, tuvo Música Hasta parece que la tienen amarrada ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón Hasta parece que la tienen amarrada ¿Por qué bailan de aquí? ¿Por qué bailan de ambas? Se mueven un montón La tienen en la canta con los niños Con la monota mía de la cocina Por eso cuando bailan en conibios Se tocan como buenas bailarinas Agarran la escoba como Tuvo Bailando y moviendo muy sensual Jugando con el palo de la escoba No paro ni no paro de bailar Tuvo, tuvo, tuvo ¡Eh! Música Música Gracias por ver el video. 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 Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roba a maridos No lo ves, es una cualquiera Pues nada le cuesta Con cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparles, mentiras se cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Ay, suadito que me roto Quédate con ella No vale más que yo No vale más que yo Quédate con ella Quédate con ella No vale más que yo Señoras y señores Todo el mundo con las manos arriba Y aplaudiendo los que se bañaron A ver, quiero ver palmitas arriba Palmitas arriba Y el viejo del sombrerón ¿Dónde anda? A ver, luces, luces, luces ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vamos a ver quiénes ganan Si las mujeres o los caballeros Yo quiero ver las damas primeramente Con las manos arriba Las damitas A ver Todas las damitas Con las manos arriba Las señoritas Las señoritas Por supuesto Con las manos arriba Las mujeres Las mujeres Y aplaudiendo A ver, no se escucha Las mujeres Las mujeres Se me hace que las mujeres Son mandilonas A ver, los caballeros Con las manos arriba Y aplaudiendo Alá, compadre No sabíamos que aquí Son bandilones Las mujeres No cabe duda que aquí Aquí mandan los viejos del sombrerón La pura ley Ya se dijo Ya se dijo Todo el mundo En la pista A ver Hey Hey Moviendo la cadera Moviendo la cadera Y eso que dice Yo voy Un, dos, tres Y dice Quiero bailar Quiero gozar Quiero bailar Quiero bailar Dime que se gusta Nela Y eso que se gusta Bien sabroso Dime que se gusta Nela Y eso que sabe Bien maravilloso Dime que se gusta Nela Dime que se gusta Nela Y eso de hoy Ya lo está bailando Y espero que se lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Quiero bailar, quiero gozar, quiero bailar, quiero gozar Huévate pa' que lo muevas coco, como si fuera dulce de coco Dime que te gusta mami, dime que te gusta abuela Esa dera ya lo he estado bailando y espero que se lo aprendan Camarón, caramelo, 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 caramelo La mujer, la mujer Camarón, caramelo, 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 caramelo Muevelo, 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 Silberio, mire Las mujeres con las manos arriba, las mujeres con las manos arriba Todos a la pista, todos a la pista Porque el mundo se va acabando Yo quiero morir bailando Cubriendo la cadera Y ahora si la mujer, todo el mundo con las manos arriba No se va, 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 no se va ¡Vamos! Y la chica de azul, ¿cómo lo mueve? Cadera, 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 los hombros, los hombros, los hombros. ¡Je, je, je! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Y dice... Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 camar Por arriba corre el agua y por debajo piedrecita Por arriba corre el agua y por debajo piedrecita Quien tiene tu mujer bonita, tiene que saber cuidarla Y no sabe acariciarla, viene Sancho y se la quita No sabe acariciarla, viene Sancho y se la quita Yo tengo una florecita que siempre sale reciente Yo tengo una florecita que siempre sale reciente Como ella me necesita, yo la dejo permanente Y no se pone marquita, aunque el sol esté caliente Y no se pone marquita, aunque el sol esté caliente Estaba una comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un romero falleció El muerto era un famoso romero de profesión Que cuando yo la comparsa el muerto se levantó Estaba una comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde un romero falleció El muerto era un famoso romero de profesión Que cuando lloró la conga el muerto se levantó Que caballero, como le zumba Apenas se lloró la conga y el muerto se fue derrumbar Que caballero, como le zumba Apenas se lloró la conga y el muerto se fue derrumbar Suelo, 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 suelo ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Y esto dice ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! 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 Y esto lo va para arriba y el pezón sigue bajando ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! Y ya no habrá más sin dubios que vengan para salvarlo ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo siento que bailar! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo siento que bailar! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! Rascale, rascale y vamos a presentarles el Chico del Guiro, ahí da vueltecita a ver, da vueltecita al Chico del Guiro, el Chico del Guiro, eh, 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 15 años en el escenario, Calzabón Mexa, y todo por no estudiar. Suelo, 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 a ver, yo quiero ver quién baila tu, a ver, tu, 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 chuparle el ponche, caliente, se gusta Jimmy, se gusta Jimmy, la chica del coro, acar bendita, se gusta, caminata, se gusta, caminata, se gusta, caminata, caminata, toda, caminata, y tal, y tal...